Gracias, Popoche y Sandra, hay información, ¿no?, de último momento. Sí, una información importante a partir del 15, esto es desde el miércoles, va a ser obligatorio el uso de tapabocas en la ciudad de Buenos Aires, en locales comerciales, en lugares de atención al público y en los medios de transporte. Elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón. Y vos sabés que en la provincia de Buenos Aires se está evaluando si se hace, si se toma una medida similar, son los dos lugares donde están el 70% de los casos. Bien, ojalá que también en la provincia se termine pronto. Tenemos en comunicación a Diego Montes de Oca. Diego, ¿nos escuchás bien? Perfecto, ¿cómo están? Bien, bien, con esta nueva, con esta información que dio Sandra, también satisfechos, ¿vos qué pensás? Y bueno, es algo que venimos hablando hace bastantes días, ¿no?, que el virus ya está entre nosotros, entonces, un concepto muy importante es que lo puede tener cualquiera. Entonces, con estos tapabocas, lo que hacemos es estamos protegiendo a la persona que está al lado nuestro cuando salimos a la calle. ¿Por qué? Porque como no sé si lo tengo, lo puedo contagiar. Entonces, si yo me pongo un tapabocas que la recomendación es que sea casero, como el virus se contagie y quiere contagiarse de persona a persona a través de las gotitas de saliva que nosotros emitimos al hablar, si nosotros nos ponemos estos tapabocas caseros, se disminuye un 70% la eliminación de esas partículas. Entonces, es una medida que la venimos estudiando ya hace mucho en Corea, donde controlaron muy bien la epidemia, la consideran fundamental. Entonces, el tapabocas ha venido para incorporarse y justamente es una acción más para tratar de que este virus no se contagie. Esto no quiere decir que no tengamos el distanciamiento social de dos metros, que no nos tengamos que lavar las manos. O sea, esto es una medida más en el camino para que tratar de que este virus, que lo que quiere es contagiarse, no nos contagie. Y acordémonos que este virus no nos entra por la ventana, sino como que es que nosotros, entre persona y persona, propiciamos los contagios. Entonces, me parece muy bien. Ay, Susana, seguramente te va a hacer una consulta, Diego. Ahora, buenas... Sí. Buenas noches, doctor. A ver, con todo el respeto que nos merece la Organización Mundial de la Salud... ¿Cómo estás, Susana? ...y cada uno de los médicos argentinos... Bien, querido, bien. Te decía, me parece que se ha dilatado mucho, se han resistido mucho los galenos al ahora tener que dar un decreto o una disposición. Porque, bueno, así como lo decía hace un rato Silvia Fernández Barrio, como me pasó a mí, el tema de taparme la boca hace 20 días atrás, me parece que se ha dilatado mucho, se han resistido mucho en dejar que la gente se tape la boca, ¿no? O sugerir que se tape la boca. Claro, lo que pasa es que este virus es muy nuevo y todo esto ha sido dinámico. Y los médicos generalmente, con otras infecciones, decíamos que el barbijo es para los enfermos. Pero esto, como los coreanos son los que más experiencia tienen en esto, porque ellos tienen epidemias mucho más seguidas que nosotros. Pensar que ellos tuvieron un virus que se llama SARS, que es muy parecido a este, otro que es MERS, tuvieron muchas epidemias. Entonces ellos nos dicen, aprendemos de eso y nos dicen, miren, nosotros como coreanos no entendemos que la gente en el resto del mundo no use barbijos. Porque está comprobado que sirve para disminuir los contagios. Eso después lo tomaron el CDC, que es un organismo muy importante en Estados Unidos. Y la verdad, yo estudié un montón el tema de los tapabocas, cómo hacerlos. El CONICET sacó una recomendación de hacerlos de algodón al 100%. Y entonces, como vos decís, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y yo creo que hoy en día es una recomendación muy tajante como una medida más para evitar el contagio. Porque acordémonos que si nosotros nos protegemos, protegemos al que está al lado nuestro si yo llego a estar infectado. Y el de enfrente hace lo mismo. Lo bueno que tiene, si tiene algo bueno este virus, es que nos enseña que nos tenemos que proteger entre todos. Entonces tener un tapabocas es protegernos entre todos. Y así, fundamental respetar la cuarentena, que todavía tiene que ser muy, muy estricta. Nosotros estamos muy bien gracias a la cuarentena. Yo hoy estuve haciendo números de todo el mundo, de cuándo fueron los picos, de cómo estamos. Y Argentina está en un lugar, te diría, muy bueno con respecto a las medidas que ha tomado. Tenemos números que son, te diría, casi los mejores de muchos, muchos países. Entonces, esto es por la cuarentena y esto es por la inmensa cantidad de gente que le puso el hombro. Y entiende que de esto salimos cuidando al que está al lado y el de al lado cuidándome a mí. Diego, tenemos muchas preguntas para hacerte, pero necesito que nos esperes un segundito porque tenemos que ir a Diego Bubet, que está en la calle. Diego, ¿cómo va todo por ahí? Dani, seguimos en vivo para Implacables. Nos trasladamos, ahora estamos acá cerca del puente Saavedra. Poco movimiento, diferente avenida San Martín. Recién estuvimos hablando acá con la gente de prefectura, que dice que pararon muchos vehículos, pero todo con la documentación correspondiente. No hubo ningún detenido. También ese recorrido de un colectivo legendario, el colectivo 60, donde la gente para, sube, pide la documentación y hasta ahora todo con la documentación. Dani, hace unos segunditos fui a hablar con la gente que tiene un kiosco acá a pocos metros. ¿Y cómo están? Empecé a dialogar y me decían que había poca gente, pero la gente está muy acostumbrada ahora a usar barbijo. Y otra cosa que me dijo que tiene razón es que la gente cuando toca la plata, después que se la guarda, usa alcohol en gel para lavarse las manos. Así que algo que realmente a mucha gente cuando toca la plata y se la pone en la billetera después se olvida. Es lo que decimos siempre, ¿no? Lo importante es usar barbijo, anteojos para la gente que se toca las caras o la boca. Tener en cuenta que tener esta protección es muy importante, Dani. Bien, Dieguito, una consulta cortita. ¿Vos que estás en Constituyentes? No, Saavedra, me dijiste. Sí, sí, la avenida Cabildo, donde estoy yo, para el otro lado, está San Isidro, vas para la provincia. Y atrás Capital, entonces. Perfecto. Te agradecemos mucho, Dieguito, cualquier cosa volvemos con una nueva salida. Seguimos hablando con Diego Montes de Oca y es como un disparador lo que vos nos acabas de contar. ¿Está bien, Diego Montes de Oca? Entonces la gente cuando va al comercio y guarda el dinero se tira alcohol en gel o alcohol. ¿Está bien? ¿Está correcto? Está perfecto, porque siempre el dinero puede tener virus y bacterias, no solo coronavirus, sino un montón de virus y bacterias más. Entonces, cuando vos vayas a salir a la calle, vos pensá que dónde vas a volver después a tu hogar, dónde está tu familia. Entonces tenés que salir como concentrado de no contagiar. Y yo creo que todos nosotros que estamos saliendo, en el caso de ustedes que están en un programa, cada vez que salen es como una responsabilidad que tenemos de no traer el virus de nuevo a nuestra casa. Entonces, lamentablemente tenemos que estar concentrados, tenemos que usar estos tapabocas, en nuestras áreas de trabajo tenemos que guardar esos dos metros de distancia. Yo te decía que tenía muy buenos datos en base a los estudios. En medicina hay un número que nosotros usamos mucho, que es la cantidad de contagiados cada 100.000 personas y cantidad de muertos cada 100.000 personas. Y nosotros, en esos dos datos, estamos muy bien. Estamos con un contagio de 4 personas cada 100.000 personas, casi 5. Pero para que ustedes tengan idea, ¿saben cuál es ese número en España? Es de 336 personas contagiadas cada 100.000. Y nosotros tenemos por ahora 5. Y el número de mortalidad, que es un dato inapelable, imagínate que en España es 36 personas cada 100.000 y nosotros estamos con 0.2. O sea, ni siquiera una. Por eso es el esfuerzo y la recomendación del presidente, de los ministros de salud, de seguir poniéndole tanta energía, porque esto estamos estirando para atrás para poder prepararnos mejor. Gracias, doctor Montes de Oca. Nos reencontramos seguramente el sábado o el domingo que viene. Muchísimas gracias por el aporte. No, por favor, un placer y un abrazo. Vamos a unas recomendaciones. Gracias, Diego Montes de Oca, siempre tan claro. Gracias.